¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de bestiar, claro que sí, bienvenidos, espero que tengáis muchísimas ganas, que reventéis ese botón de like a tope si os mola la serie Ya sabéis también que me podéis apoyar en Fortnite como apoya un creador Iván Forever, chicos, que lo dejaré por aquí para que lo veáis, bueno, por aquí Y bueno chicos, ya sabéis, cuando lleguemos a 10.000 os prometo que me callo, no lo digo más, ¿vale? Así que chicos, seguidme por allí, apoyadme chicos, que ayuda mucho, mucho, mucho Bueno, hoy venimos a hacer algo, la verdad es que voy a ir bastante rápido al ajo, porque me acabo de encontrar, buscando otra cosa, me acabo de encontrar una cosa Que me parece más increíble todavía que lo que tenía pensado hacer, así que vamos a ir a por ello, ¿vale? Lo primero de todo voy a coger unos cuantos Glory Coins, porque quiero comprar un Kibble, un Kibble demoníaco Bueno, estamos con Sin Sangre, por cierto, que al final les lo he presentado, Sin Sangre, ¿qué pasa compañero? ¿Qué pasa tú? Te dejo ahí plantado, ¿eh? Ven, 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 quédate quieto, quédate quieto Esta es guapa Oh, que hermosura Vale, vamos rápido, porque he visto una cosa, chavales, que no sé cómo explicarlo Básicamente he visto una especie de Ripper King que creo que es demoníaco, o no sé si es un boss, o algo así Que se hace invisible, y que está rodeado de dinos demoníacos, ¿vale? La cosa es que he visto que había gente por alrededor, que seguramente lo va a ver también, así que cuanto antes vayamos, mejor No sé si se puede tamear, no tengo ni puta idea, así que vamos a, vamos a ello, vamos a intentarlo Lo primero que voy a hacer es comprar un Kibble demoníaco, ya que si no se puede tamear él, seguro que algunos de los que tiene alrededor Que son dinos demoníacos se pueden tamear, ¿vale? Es como que hay una especie de... de área donde está el boss Ripper King o Queen, no lo sé cómo será Y alrededor hay un montonazo, pero, eh, un montonazo de... de bichos Que, bueno, pues vamos a... vamos a ver, alguno de ellos tamearemos ¿Quién hay aquí dentro? Mira, hay aquí gente viciando, tío En el casino ¡El vicio, el vicio, el vicio! A ver qué está yo viciando en el casino, tú Vale, eh, vamos a ir aquí ¡Eh, el mercado desapareció! ¿Qué dices? Han quitado las partes del mercado que han puesto allí, tío Me cago en la leche Entonces, vale, bueno, el Kibble... aquí todavía se puede comprar esto No sé qué van a hacer, están haciendo aquí reformas Oye, ¿dónde está lo del primal? Aquí Primal, 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 primal Kibble demoníaco, dime que sí Voy Compramos un Kibble demoníaco Y nos lo llevamos Porque no tengo... no tenemos ahora mismo para fabricarlo, ¿vale? Estamos algo... excusos, escasos de plumas Así que todas las plumas que veamos por ahí las cogeremos, ¿vale? Pero bueno, como últimamente estamos tameando tantas cosas, pues al final... Oye, a ver si sé dónde es, ¿eh? Que esta es otra A ver si sé dónde lo he encontrado Creo que ha sido por aquí Hostia, mmm... No me he quedado con la zona muy bien, ¿eh? En la cabeza, tío A ver si lo encuentro Creo que era... aquí, 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 aquí Míralo, mirad, mirad qué onda Ah, no, esta onda... sí, sí, sí Mirad, ¿veis que es invisible? ¿Veis una masa invisible que se va como moviendo? Pues mirad Es el puto Reaper Queen, tío A ver, necesito que... Que vengas conmigo Estoy en... Eh... 32, 42 32, 42 Y veis aquí hay un montón de demoníacos Un mono demoníaco Un... Jabalí demoníaco Un... Caballo de estos demoníacos Hay un montón de cosas demoníacos Por aquí hay algo más demoníaco que no sé qué era Un llenodón de estos demoníacos Un montón de giganotos, hay de todo, tío Hostias ¿Dónde estás? Viendo la Reaper Hostia, vale Pues necesito que tú la saques Y yo la duerma, ¿vale? Con un dardo Vale ¿Pero tú te has visto lo que hay ahí alrededor? Sí, lo sé Es que es verdad Es que... ¿Cómo lo hacemos? A ver Voy a intentar llamarla ¿Tú crees que está con el fénix? ¿Te matará de un tiro si yo estoy con el fénix? No creo ¿Dónde está? Ah, mira, ahí está Le pegará a los otros... Sí, le pegará a los otros bichos Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, ¿eh? Hostias Ah, no me ha quitado ¿Pero tú quita? 51.000, bro, flipas Hace muchísimo daño, ¿eh? Hace años de quemadura a tope A ver, mira, en dentro ya trae... Es un boss, ¿eh? Por ahí no va, ¿eh? Es un boss, es un boss, ¿eh? No se podrá tamear No lo sé Inténtalo Yo voy a intentarlo El problema es, espérate Que no hay nada con este bicho Igual puede ser que le haya sacado a alguien el boss Y no te ha tenido narices a matarlo, ¿sabe? Eso está genial Pero, chaval... No le he dado, ¿eh? O sea, en teoría le he dado con el dardo, pero... Lo puedes sacar ahí No lo veo, ¿eh? Está justo ahí, debajo tuyo Dale, ahí sale Dale ahora No lo veo ¡Hostias! 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 ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Holo, holo, holo, holo! Yo creo que esto lo ha sacado... Yo creo que esto tiene que ser el boss y perkin ese, ¿eh? Es un boss, es un boss, es un boss, sí, sí Necesito que me alejes tú a mí, tú Nada, le he dado el dardo aquí y ni nada, ¿eh? Vale, pues estamos aliados aquí Y me tiene paralizado, ¿eh? No me va a matar ni me va a dormir Pero me tiene que... Tengo que ir a Argentina ahora No se puede dormir esto Vaya tela, tío ¡Hostia! ¡Tú no le hagas pinas daño con Argentina! ¿Qué dices, tío? Yo no le hago una mierda, ¿eh? ¿Lo intentamos vencer o...? ¡Qué va, qué va, qué va! Menos con esto, ahora mismo no podemos vencer a esto, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Me persiguen los pájaros, tío Yo no puedo con esto porque mi daño es de cabezazo, ¿sabes? Y... ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Tío, me ha quemado el puto bicho de esto de los... ¡Joder! Aquí hay peña, tío ¡Pua, flipas! ¿Puedes matar a los pájaros esos? Eh... Creo que han muerto todo ¿Sabes lo que me han dicho a mí, chavales? Nos han dicho que el... El... El más chetado que hay de los demoníacos Es uno que hay por aquí O había No sé dónde está ahora ¿Dónde está? ¡Pollas, tío! Se ha desaparecido La hiena, tío ¡Hostia, mira! Está sacando bichos ahí de toda clase De todo tipo Pero qué locura, tío La hiena ¿Dónde está la hiena, tío? Había una hiena aquí, ¿eh? Sí, por el punto mataba una hiena ahí ¿Sabes? Al lado del bicho ese ¡Oh! 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 Me han paralizado No te mata, ¿eh? No te mata Si tienes una naturaleza de origen Me está pegando un giganoto también ¿Me ayudas? Tengo el Reaper Hit detrás Voy a morir, ¿eh? Yo y mi... Yo y mi bicho Si no me ayudas, ¿eh? Me acaba de paralizar No, no, no puede ser Me acaba de paralizar otra vez Me acaba de matar, tío Qué guapo, ¿no? Tío, ¿quién conozco lo que me puede? Tengo todos los efectos del mundo aquí, tío Tengo aquí todos los efectos del mundo mundial, tío Me está quitando vida 50 cosas a la vez, tío ¿Quién sacó una maldita Reaper, tío? Y no la puede ver Me congela otra vez No puedo, tío No puedo hacer nada, bro Me lo mata, ¿eh? Al bicho me mata todo No, no, pero si es que me dan 50 cosas a la vez No sabes la que hay aquí liada, ¿eh? Conmigo Venga, ya, tío Venga, ya, tío Ya está, muerto yo Tu Celestial Grifo, joder Tu Celestial Argentavis Venga, ya, tío Impresionante 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 el que haya sacado eso ahí En medio Qué increíble, tío En verdad, el Celestial Grifo Me da un poco igual Porque fue un poco de excepción, ¿sabes? Sí, pero a mí no me da igual Pero el Argentavis El Argentavis era el Argentavis, ¿eh? A ver, por eso, tío Que a mí no me da igual el Argentavis Tío, quitaba 800.000, ¿sabes? De daño Flipas De rafas, de daño Ahí está, está justo encima de mi cuerpo, tío Está justo encima de mi puto cuerpo, tío Hay que moverlo Vale, lo tiro por el precipicio, ¿eh? Si puedo Si puede Si puedo, lo tiro y lo dejo abajo de todo, ¿eh? Ven, ven Salta, salta Salta, amigo Salta más Lo voy a dejar abajo del lago Que no pueda salir, ¿eh? Ahí está Abajo del todo, ¿eh? Cae abajo Está en el agua De puta madre Así es como se hace El bicho este que me estaba pegando Sin hacerle yo nada Que te peleen Bicho inmundo Tío, flipante El sinimalito que ha sacado eso Es que como me entera que han sido Baneados, ¿sabes? Que le peten Es que, tío, no sé Lo sacan ahí en medio, loco Sácalo en una esquina del mapa Yo que sé Pero es que No tienen que por qué sacar Bichos aquí En plan boss ¿Sabes? Hombre, a ver El boss Si lo quieren matar y tal Vale, lo pueden sacar Pero no así Lo tienen por qué sacarlo aquí ¿Sabes? Aquí vi De puta madre Vale Yo quiero encontrar ahora Voy a poner el gamma Porque no se ve un cagado A ver Gamma 4 Quiero encontrar Alianodon Que yo creo que ha muerto, ¿eh? Alguien lo ha tenido que matar Porque Estás tú aquí Igual la mata el bicho Igual la mata el bicho Este, ¿sabes? Aquí hay un tío Con un caballo también Vaya tela Vale Quería yo Un millanodón de estos No mates a todo lo que hay, ¿eh? ¿Quién hay aquí Matando bichos? No sé Yo no sé Estoy ahí Hay un tío Matando a todo Yo quería tamear, loco Bueno, me acaban de dar Un toque en Origin, tío Ojo Que me ha dado una cabeza Y todo Y una armadura Aquí rateando Ah, bueno, no Esta es mi armadura ¿Qué dices? A ver Casco ¿Cuál es mejor? La armadura Es que me ha matado Por los brazos, ¿sabes? Porque no tengo brazos Origin, tío No, me ha matado igual Con armadura Origin entera, ¿sabes? Que da igual, ¿sabes? Ya, pero bueno Tardaba más En cuanto me ha roto los brazos He muerto Tengo un casco Origin Pero creo que me voy a quedar Con el tech No sé Hasta ha matado todo, tío Ha matado todo aquí Chicos No matéis por matar A todo lo que spawnee, tío Porque O sea, para subir de nivel Vale Pero vais por ahí matando Y la gente quiere tamearse Cosas también, ¿sabes? Entonces, pues Es que me habéis dejado Ahora mismo Sin ningún Solo Bicho para tamear, tío Ni un solo bicho Para tamear Así que nada Me toca darme una vuelta Y buscar Así que nos vemos ahora, chavales Voy a buscar algo, ¿vale? Necesito un demoníaco Porque el kibble Se me va a caducar Bueno, a ver Al kibble le quedan dos días ¿Sabes? Pero bueno Si encuentro algo ahora Mejor Que es lo que yo quería ser Y luego también Tenemos que hacer muchas más cosas Pero bueno Luego os contaré Tiene aquí una hiena Al lado de casa ¿Dónde? 290 tú 290 Ajá Pues GGs Hostia que estoy aquí Iba a bajar a por una hidro Pero es que está el reaper Al lado, ¿sabes? Está aquí abajo el reaper Madre mía Todos los Todos los dinos Que hay aquí Elementales, ¿eh? Para coger plumas y tal O sea, es que Vamos Este es el sitio, ¿sabes? Este es el sitio clave Vale, pues Hostias Hostias Se hizo la luz No sé si se ha hecho de día O alguien ha hecho de la luz Pero vamos Ha hecho de día Alguien Han hecho de día, ¿no? No sé por qué han hecho de día Porque A nosotros Me soltaron el otro día La bronca a mí Por hacer de día Claro Vale Vale, pues A ver Dime dónde está la hiena ¿Por qué tanto es argentavis de esos, tío? Ese De hecho La hiena es el que quería probar a tamear Porque es el que me habéis dicho Que es el más fuerte De los demoníacos Que no sé si será verdad o no Vale, todo es probarlo Estoy en casa Vente ¿Hola? No Estoy en la puerta ¿En serio, eh? ¿En serio está aquí? Esa es No me lo creo, tío No me lo creo A ver Aparca, aparca, bro Vale Supuestamente hay que darle de comer Por detrás a esta hiena De hecho Porque ya Aparte de que lo he revisado Como se tamea ¿Vale? En la serie anterior Que ya habían Daodones de estos Lo tuve que tamear Por detrás ¿Vale? Entonces supuestamente Hay que acercarse Igual te tengo en boca Pero, hombre, no te preocupes Ah, si ya me está mirando Tiene que estar calmado En teoría, eh No, pero está siempre Asiento roto activar, eh La puta Que me está pegando Vale A ver, bro Yo solo quiero ser Tu amigo Tu amigo Bandido Mira, está calmada Está calmada, eh Está calmada ahora mismo No se mueve tanto Quiero ser tu amigo Bandido ¡Ah! Que no, que no, que no Que no me deja Pues Es igual porque Se está moviendo mucho, eh Que no paro de beber agua, tío Que no No me deja, eh Esto Está Es porque está nervioso Yo creo Yo creo que está huyendo de mí Este Este elemento ¿Qué? Este objeto requiere elemento para funcionar Ah, porque me está saliendo el casco Vale Hay que Hay que Se tiene que relajar, eh Yo creo que huye de mí ¿Igual ahora está relajado? Ahora sí que está relajado, ¿no? Ya me ha visto No, 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 está bien Mira, está quieta Aprovecha Corre, corre, corre Mira, mira, mira Dios ¿Lol? ¿Y ese sprint algo de mega? Ya me ve del tirón, tío Dios Es que es imposible ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos hay que darle? ¿Cuántos hay que darle? ¿9%? ¿Pero qué broma es esta, bro? ¿Qué dices, tío? Es imposible Damear esto, tío 9% ¿Pero cuántos kibbles tengo que tener? No me quiero gastar todo el dinero en kibbles ¿Sabes, no? Ya me ve del tirón, tío Dios, es que es imposible ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos hay que darle? ¿Cuántos hay que darle? ¿9%? ¿Pero qué broma es esta, tío? ¿Qué dices, tío? Es imposible tamear esto, tío 9% ¿Pero cuántos kibbles tengo que tener? No me quiero gastar todo el dinero en kibbles ¿Sabes, no? Ya me ve del tirón, tío Dios Es que hay que darle de comer ¡Qué puta broma! Pero no, chaval ¿También soy de una? ¿Un bicho de estos, tío? Es que no... Vaya tela Vale, pues... Preparados ¿Por qué se lo quiero tamear, eh? En otro episodio Aquí hay un Ecus Pero Ecus ya tenemos el otro A lo mejor luego no es el más fuerte, eh Puede que no Puede que no No tengo ni idea ¿Sabes el que también quería tamear? El jabalí, tío El puto jabalí El jabalí, sí Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos Lo que también quiero hacer Es matar a los Origins Que nos faltan Ya sabéis que, bueno Pues estamos intentando Matar a todos los Origins que hay Para de esa forma Pues conseguir invocar a Bueno, a la River King Que es esa O a... Al... Al Picón Al Picón Que es el... El boss este... Golem Si no me equivoco Así que, bueno Pues... Pues eso también lo tenemos que ir haciendo Aunque primero nos tenemos que armar Con dinos más fuertes, ¿vale? Necesitamos celestiales y demoníacos más fuertes Si no, no vamos a poder Hacer esto ni de coña, ¿vale? Así que, bueno Vamos a matarlos y eso Pero... Vale, necesito sangre primal Lo que necesito es sangre primal Sí o sí primero, ¿vale? Para poder hacer estas invocaciones Bueno, este... A ver, creo que... Mira la nevera Voy Pero si eso no caduca, ¿no? Mira la nevera No, mira la nevera En la nevera no hay nada ¡Hay un Kibble! Creo que también han dejado... Hay un Kibble demoníaco, ¿eh? Yo dejo aquí un Mario el otro día Y me dijo que si lo queríamos usar nosotros ¿El qué? ¿El Kibble? Tamear el Daedon Pues... Lo podemos usar Pues lo podemos usar, ¿eh? Lo podemos usar Pero bueno Vamos a buscar por el mapa A ver si encontramos un Daedon O algún otro demoníaco que queramos tamear O encontramos a Primal Para matarlos y conseguir la sangre Que necesitamos para invocar a un bicho de estos Porque nos falta ¿De estos cuáles nos falta? A ver, nos falta el Raptor y el Weaven Si encuentras un Origin Raptor o Weaven Pues perfecto, ¿sabes? Si no, pues encontramos algún Primal O sea, en busca de Primals Eh... Un Origin que sean Raptors o Weaven ¿Vale? Una de esas dos O algún demoníaco O sea, vamos buscando prácticamente Medio mapa nos vale Para encontrar Voy a coger mi Dino más veloz A ver si puedo salir sin accidentes, ¿eh? De aquí Y ya movernos por el mapa Por favor Es que corre demasiado Es que corre demasiado Dios te bicho Vale, pues a buscar Bueno chicos, a ver Sin sangre me ha encontrado un Primal Por ahí Lo primero que voy a hacer Es coger algo Con lo que yo pueda enfrentarme A ese Primal Me lo voy a llevar en un Cryopod Voy a ir volando con este Y me llevo en un Cryopod Pues al Celestial Porque si no ya me diréis ¿Cómo vamos a matar al Primal? Eh... No sé si necesitamos uno o dos Primals Salen bastante poco Así que llevamos bastante rato Bastante rato Buscando, ¿eh? Vamos a ver que me dejo aquí Hostias todo lo que tiene este dentro Tú, que me iba a dejar ¿Eh? Cuesta matarlo, ¿eh? Este bicho tiene Este bicho tiene tela de cosas, ¿eh? Pero mira todo esto Pero mira todo esto, tío Tiene sangre Todo esto se va a perder, ¿eh? Pero bueno Rifle de 500 Esto esto me lo llevo Me lo llevo Bueno, se van a perder un montón de cosas Pero es lo que hay, chicos Ahí se queda en el suelo Vale Eh... Voy a ir Voy a ir con el bicho Y... Vamos a ir volando Hiper rápido Con nuestro monstruo ¿Me dices coordenadas? Estoy en... 48, 49 40 Ojo, voy a pensar en la información del mapa ahora ¿Qué pasa? 48, 49 50 O sea, 40 40 40 y largos 40, ¿no? Ajá Vale 40 y largos 40 Cerca del obelisco verde Creo que estoy De hecho estoy al lado del obelisco verde Sí, debajo tuyo Debajo tuyo Debajo tuyo estoy yo Uh... Vale, ¿y el primal? Ahí está Hay un demoniaco aquí muerto, loco No lo veo Lo puedo matar yo solo ¡Ah, vale! El oso Vale, vale Espera, espera Lo puedo matar yo solo No hace falta que saques tú a ese Ah, lo voy a sacar Eso me lo he traído O bueno, mátalo si quieres Yo que sé Cuánto Depende de lo que te vaya a costar Ah, mátalo, mátalo, mátalo Está sangrando ya Está sangrando ya Así si me encuentro otro No tengo que estar sacando y metiendo al este Que luego se me queda dormido, ¿sabes? Mira por Iván Corre, mira por Iván Oh, puta Tengo que estar cerca Para el que me dé la sangre Pégale, pégale Hola, amigo Está que no sabe qué hacer, tío Dice Pero ¿quién me está pegando, hermano? Ahí está Vale, oh, 10 Perfecto, tío Nos vale con este, ¿eh? ¿Sí? Sí, tú tienes 10 más, ¿no? Pues 10 y 10, 10, 20 Por lo menos para invocar a uno Si encontramos a otro Pues podemos invocar a otro ¿Sabes? Pero bueno, de momento Vamos a ir a sacar a este Y lo matamos, ¿eh? Al origin Y solo nos quedaría un origin Y encima luego te sale un daodon Que come 11 kibbles Pues ya es lo que faltaba, ¿sabes? Para rematar Vale, a ver ¿Te traes la sangre a casa? Yo estoy en casa ya Sí, estoy llegando Vale, ok De hecho voy a dejar todo esto Lo voy a dejar dentro Esto no lo quiero yo encima Esto dentro de esta armadura De hecho la voy a tirar Esto para adentro Esto para adentro Motosierras aquí Tengo motosierras y de todo Todo esto fuera Uy Almas fuera Va súper lag cuando intentan Yo creo que hay tantas cosas Dentro de aquí, tío Que por eso va tan lag Vale, parece ser Vale, más o menos Esto sí es lo que quiero tener encima Aunque dar dos de estos ¿Para qué? No, los voy a dejar Porque dar dos no llevo O sea, voy a llevar balas Balas y flechas Que es lo que llevo, ¿no? El este y porque dardos Dardos no puedo usar Está dentro, ¿no? Vale, pues vamos a craftear Vamos a craftear ¿A cuál? ¿Te parece al raptor? ¿O al...? ¿Cuál nos queda? El raptor Y el weaven Uh, el weaven Creo que vamos a hacer al raptor Porque para el weaven Vamos a necesitar un volador, ¿eh? ¿Cómo lo ves? El raptor Sí, porque Hostia, es verdad, claro Se nos ha muerto Necesitaríamos un volador Y no tenemos, tío Voladores fuertes ¿Sabes lo que te podría hacer tú? Buscar próximamente un... Un Argentavis, tío Un Celestial Argentavis Que los Argentavis le vean muy bien O algún otro volador O un weaven A saber, el weaven, ¿eh? Igual el weaven está chetado No tengo ni idea, ¿eh? Debería estar chetado, ¿eh? Un weaven Celestial Sí, pero... El problema es encontrarlo Vale Tengo el raptor origin, ¿eh? Pues... Vamos a fuera de casa Eh... Espérate, porque no estoy... Supongo yo que lo podemos matar fácil, ¿no? Bueno Ayer lo matamos fácil Porque estuvimos con el Argentavis Ya viste lo que duró Ya, hombre Tengo a mi... Tengo a mi Celestial, ¿eh? Mi Panterita Super Saiyan Blue Yo creo que con esto Más o menos A ver No va a ser hiper rápido Pero se puede matar Es lo que me refiero Vale, vamos a ver Igual mi Pantera me dijeron Que le quitaron la mitad de vida Que yo tenía el doble de vida antes, ¿sabes? Me dijeron por los comentarios No me acuerdo exactamente Pero supongo que será verdad Vale, sacamos al raptor O este sí que sale lejos Espero que no tenga mucha vida Es un puto raptor, ¿sabes? Ven aquí, raptor Buah, es que... A ver No va a ser hiper rápido Pero se puede matar Es lo que me refiero Vale, vamos a ver Igual mi Pantera me dijeron Que le quitaron la mitad de vida Que yo tenía el doble de vida antes, ¿sabes? Me dijeron por los comentarios No me acuerdo exactamente Pero supongo que será verdad Vale, sacamos al raptor O este sí que sale lejos Voy a grabar con Iska Igual está ya a la venta No la han puesto, no la han puesto Yo antes viéndolo no había ¿Ayudas? Sí, sí Cuidándole hasta aquí arriba ¿Cuántos millones de vida tendrá, tío? Vale, ya está sangrando No, no, no va a durar mucho No va a durar mucho Está bien, está bien O sea, es un raptor, ¿sabes? O sea, es que debería durar menos Está bien, está bien Creo que como está, está bien Para que sea difícil El día que me ha dicho eso Vale Primero raptor que matamos Me ha desbloqueado un montón de cosas de tech Me ha dado sangre Y todo lo demás Lo de siempre, ¿no? Lo típico Y me ha desbloqueado en agramas Y aquí tenemos a la hiena, tío Puta hiena Lo voy a dejar vivo Lo voy a dejar vivo, chavales Si lo veis, no lo matéis Por favor Que quiero tamearla A 290, ¿sabes? El bicho Vale, pues aquí traemos La última sangre de Origin Lo único que podemos hacer ahora Es buscar Quiero, mira, es que Este es Pumba Que es de Es de Mari Y yo quiero uno, tío Porque me ha dicho que está muy guapo El Llanodon este El Llanodon, no El Pumba, tío El Jabalí El Daedon El Daedon este Jabalí o cualquier otro Así que voy a ir a buscarlo Y quiero tamear uno Para gastar el Kibble Que tenemos Celestial Hay que gastarlo, tío Hay que tamear un Celestial Perdón Un Demoníaco Sí o sí Así que, chicos Pillamos el Kibble Y manos a la obra Oye, ¿de qué color Te tienes que teñir El pelo del Fortnite? Ah, bueno Si llegamos Me lo voy a pintar de rosa, chicos Si llegamos a 10.000 apoyos Me tinto el pelo rosa, hermanos ¿Cómo? Ah, que me lo vas a tintar aquí también No llevo casco ahora mismo, eh Ah, sí, sí Es verdad ¡Qué hijo de puta! Matintao Qué cabrón, tío Bueno, ya sabéis, chicos Apoyad en la tienda de Fortnite Joder Ayudad ahí A tope Que se agradece mucho Vale Voy, compañeros ¿Dónde voy? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde iba yo? Ah, por mi bicho Mi volador ¿Dónde está mi volador? Hazte montura Que necesitas montura Para el daedón Pero es que no sé si me voy a atamear al daedón Seguro, ¿no? No ¿Dónde está mi volador? El que vea El que vea El que vea que me interese Tío, ¿dónde está mi puto volador? O sea Yo no sé dónde dejo mi cabeza, tío Pero el color te va usando Es que está aquí Es que Te lo juro, eh Te juro que Sé dónde tengo la cabeza Porque está enganchada, tío Si no No sabría dónde la dejo Vale Pues vamos a buscar Eh, chicos O daedón O el El Digamos El pavo este Que también me mola Que es como un caballo ahí raro Mira No me lo puedo creer Por favor Por favor Por favor Dime que es buen nivel Nivel 30 Me encuentro uno Y es nivel 30 Me cago O sea, digo No puede ser Jesucristo No puede ser Jesucristo Que lo haya encontrado, tío Nada más, ¿sabes? Nada más ponerme Espérate que aquí hay otro De estos es que hay un montón, eh Sí Nivel 40 Pero qué es esto, bro Pero qué es esto Nivel 30 y nivel 40 Vaya broma Espérate que aquí hay otro Pero qué pasa con estos ¿Cuántos jabalices hay de estos? ¿Otro nivel 40? ¿O es el mismo, bro? No, es otro Es otro Y es puto igual A matarlo Para que salgan más Pues yo no puedo matarlo Con el bicho que llevo ahora mismo Aquí hay otro Pero qué pasa con estos, tío ¿Cuánto falta que este vuela? Este vuela, ¿sabes? Espérate que este vuela Nivel 50 Pero bueno, esto es una broma o no Estos que son como Hola, ¿qué es esto? Es un obis, tío ¿El obis cómo va, tío? ¿Caca o qué? Pega bien No pega mal Otro de la odon Pero bueno, hay 8000, eh Te digo que hay 8000 de la odon De estos Nivel... 110 Tampoco me necesito la... Gorda ni nada Pero está bastante bien la... La obis Ayúdame a buscar la obis, eh ¿Cómo? 280 la obis La obis 280 Ajá Bro Bro, voy a por eso, eh Y este es el que he visto antes, creo Voy a... Voy a... No es una chacada No es una chacada No es un... Es un stun celestial Pero pega bastante bien 280 280 Pero es que no se puede experienciar un 280, ¿sabes? Es el obis que he visto yo por aquí volar Sí, puede ser Este aquí arriba Al lado del... Del daedón 50 Que estaba más abajo Vale, te veo Este obis Vale, pues yo he visto otro obis Que se ha caído para abajo, eh Yo he visto otro obis Que se ha caído para abajo Por casualidad Molaría mirar que nivel es Aunque dudo que sea... Dudo que sea del... De ese nivel A no ser que sea nivel el 300 Pero es que no la veo A la obis que se ha caído Ah, pues aprovecha esta Que está ahora mismo sola Vamos, ahí, sí Obis, hay que dormirla, ¿no? Sí ¿Dónde está? Ahí abajo Tío, no te puedo señalar cómo es el forno Bro, no la veo, eh Ahí va a acabar el acantilado Este bicho Se te cae No la parte, hermano Hola Amigo ¿Viste el saltito que pega? Ojo que tengo dos kibels celestiales ¿Tengo dos kibels demoníacos? ¿What? ¿Cómo que? ¿Kibels demoníaco? ¿Tengo dos? ¿Puede ser que algo me haya dado un kibels demoníaco? No creo ¿Lol? He comprado uno antes, ¿no? ¿Y otro que había en la nevera? O había dos en la nevera o algo No sé No creo, ¿no? ¿En qué momento? No tengo ni idea, bro De cómo ha pasado esto Pero... Ahí está Está meándose el bicho Bueno, pues genial Tenemos otro Mientras te metes al otro en el criopod ¿Vale? Mierda, me deja la carne El criopod Bueno Espérate Sí, sí Tengo uno Tengo uno Ah, vale A ver si se te mea el bicho No le he dado para que pase hambre Porque en teoría Esto se te mea todo rápido Sí, pero de forma no tienes que darle Nada de hambre Pues rescata de ahí lo que quieras No, estoy viendo lo que tiene Montura Hacendan Demasasaurio Ya que bien te queda el pelo rosa, ¿no? Sí, tío Estoy súper guapo ¿Le voy a dar para pasar hambre o qué? No, no Sí Lo tiene al mínimo Ah, es verdad Está la comida al mínimo ¿Y por qué no come? Porque es tuya No le gusta No le gusta mi Mi demonía Carne demoníaca Ah, porque se llama otro nombre Mírala cómo se llama No, es una obis demoníaca Es una obis demoníaca 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 Demoníaca, ¿sabes? Demoníaca Tío, no va Cabrón, ¿qué haces? Disparando ¿Te da atorpor o no? Pues vas a atorpor Si estoy con Con la armadura origin No te atorpo con la origin Tú que no se tamea, ¿eh? Me está vacilando Es que me dice que ponga comida Para domesticar Seguro que se tamea con esto Claro, hombre Por supuesto He metido los dos kibbles, ¿eh? Se comerán los dos el cabrón Mírame, mírame Mírame ¿Qué? ¿Por qué no dispara a esta mierda? Pues que no tienes la flecha puesta ¿Tengo flecha puesta? Te da a recargar Porque está bugeado Te da a recargar Que no, que no Que no va No tienes flecha Ahora sí A ver si tienes flecha Qué parguelo Me vaya mierda de flecha Bueno, pues nada Cuando se quiera tamear Se tameará, ¿sabes? Cuando se quiera tamear Se tameará Vaya tela Hace tiempo que no vamos andando A los sitios, ¿eh? Se acaba de tamear Se acaba de tamear Se acaba de sentar por el escantilado No te digo más Me vacilas Sí Me estás vacilando Aquí abajo Me estás vacilando Que se ha tameado Y se ha tirado por el escantilado Que no, que no Que no, que no Estoy abajo Es verdad Es verdad Me pensaba que me estabas bromeando, tío Que no, que no, que no Vale, a ver Esto que es flecha más guapa ¿Qué no me la has puesto, tío? Alonzi Alonzi Si te toca hablar con algún francés En el torneo Madre mía Vaya tela, hermano Hostia, qué mirada, ¿eh? Hostia, qué miedo me está dando ahora mismo, tío Te lo juro Mira, loco Qué miniatura Loco, tú estás flipando Tengo aquí una miniatura Espérate Gama 3 Tengo aquí una miniatura Espérate Espérate, tú Que me quitó la cam, eh Te lo juro Esta es la miniatura El vídeo ahora mismo Estoy flipando Esa es buenísima, eh Mira la cam No te recuerda Es buenísima la miniatura, tío Es la polla Te lo juro Tremenda, eh Vale, ya me pongo la cam, chicos Está ahí Flipante, eh Oye, por favor No puedo subir a cogerla, tío Ven aquí Voy a poner ya esto Por favor Bú 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 Quita de en medio Vale, ahora sí No, te está siguiendo, tío Ahora Bueno GG Buen nivel A ver Hostias ¿Cuánta vida tiene esto? Tres millones Bueno, pues ya de golpe tiene 19 millones ¿Qué te parece bien, no? Aquí hay un huevo, tú Lo mojemos para venderlo, eh Huevo, claro Huevo de argentavis Mi pan ¡Eh, eh, eh! ¡Pero tú! Pero, pero ¿Dónde va este? Está por la montaña Está en su terreno ¡Loco! Deja de moverte Amigo A ver Necesito matar algo Para subir Bueno, pues espera Te voy a hacer una cosa Si es que por el daño de caída Es lo que me da miedo ¿Ves? Voy a meterle dos pociones De estas medianas Que tengo Vamos a subirle vida Hasta los 36 millones Y yo creo que ya está Y de velocidad va bien, ¿no? Bueno Algo más de velocidad Le metería Pero no mucho más Vamos a dejarlo así Y ahora vamos a meterle Full melee Le voy a dar una poción Para que se vaya curando A ver si a mí me hace caso Oye, si le puede poner montura, eh Sí, yo le hice una montura Le da como armadura Básicamente Igual tenemos alguna chetada, eh En casa Eso estaría allí Coger algún ascendant o algo así Para el Ovis Estaría tremendo, eh Vale Le voy a dar alguna poción más Vamos a ver ¿Qué come esto ahora, tú? Eh... No sé Difícil saber De un modo que come Yo creo que comerá Carne, me imagino No tengo ni idea, bro Yo solo sé que le va a subir más melee Y vamos a ver ¿Qué ataques tiene? ¿Tiene ataque normal solo O tiene algún ataque especial? Enlace Y no sé si le tienen alguno más El botón secundario Y C No hay nada Enlace Tiene fuego Un fogonazo, creo No, es el botón secundario este Esto, ¿no? ¿Cien mil? ¿What? Me esperaba menos de una oveja, la verdad O cien mil, eh Es como que aquí hay otra Aquí hay otra Ovis Ovis contra Ovis Un juego que quita treinta mil Del golpe normal Y de este golpe quita cien mil, eh Y pega bastante seguido este golpe, eh Ascendant celestial Una montura para un Para un Para un celestial, claro Esta es Celestial Weaven Ascendant, tío ¡Hola! Esta montura hay que guardarla, eh Por supuesto Pero encontrar un Weaven Si ya nos cuesta bastante Sí, primero hay que encontrar el Weaven, ¿no? También Eso es verdad Cuidado, Ovis No te mueras Oye, la Ovis esta se queda como flotando Igual no tiene daño de caída, eh Próbalo, pero vamos que No te lo juegues tampoco No lo sé Vale, esto Puedes subir más niveles todavía, ¿ok? Vamos a intentar maxearlo Si yo lo hago así Pim, pam Sigue sin estar maxeado, eh Le puedo seguir subiendo niveles de daño ¿Cuántos lobos hay aquí en el acantilado este, tú? 34 niveles más Hostia, espérate Espérate que se va a hacer fuerte, eh Sigue sin estar maxeado, bro ¿Cuántas pociones se traga esto? Menos mal que tengo pociones de sobra Espérate a ver lo que quita este bicho, eh Escucha, que esto puede estar chetado contra... Escucha Que él está chetado, eh Sí A ver cuánto quito de botón secundario ahora 140.000 Vale, ahora sí está maxeado Vamos a ver cuánto quito, eh Yo creo que quito más realmente Pero qué saltos pega, tío Pega unos saltos termegundos, tío Escucha 158.000 En área No está mal, eh No No está nada mal, tío A ver, no es el tilacoleo No es el celestial A ver, no es el tilacoleo No es el tilacoleo Evidentemente el tilacoleo Evidentemente el tilacoleo es la puta hostia Pero ya es más fuerte que mi celestial grifo, ¿sabes? Aunque bueno, me han dicho que si caía de golpe Me dijeron por los comentarios para que veáis que los leo Si me tiraba de golpe de cabeza y pegaba justo en el momento Hacía mucho más daño, ¿sabes? Ya no se puede comprobar Ya no se puede comprobar, ¿no? Voy a matar al Ecus este Vale, emociones de experiencia tal Genial Y aquí estará el Daegon este Este trae calcón Es que pega mucho, eh Es la hostia para ir por ahí matando bichos, eh Evidentemente Bueno, con esto yo creo que con esto en verdad se puede matar Origins, eh Claro que se puede matar Origins si está chetado O sea, no quitar 700.000 Pero Quitar 250.000 Y no sé si quitaban más vida contra los Origins los demoníacos, eh Hay que probarlo El próximo lo pruebo, eh Lo pienso probar, tío Y como Como tenga una montura de Obis Por aquí voy a buscarlo, eh Como tenga montura de Obis, tío Yo la crafteé No encontré ninguna Pero bueno Si no hay ninguna Pues la crafteamos La crafteo Supongo que me dará más defensa Y me da Daño no creo que me dé Pero más defensa sí Yo la mía la crafteé Y eso que está guay A ver Vamos a craftearla Si pongo Obis Me saldrá, ¿no? Directamente Obis Aquí no me sale, eh Supongo que tengo que aprenderla, ¿no? Obis A ver, si la buscas en la MS No te sale ninguna Claro que no la tienes Para mí Demonis Vale Obis Si la busco ahora me tiene que salir para craftear ¿Qué necesito? Metal, madera y piel Metal, madera y piel Metal, madera y piel No sé si tengo suficiente Creo que no Madera y piel Piel O sea, piel fácil, ¿sabes? Te lo puedes traer aquí a casa Lo de la Obis Y madera Y madera Ah, sí, es verdad Es que soy subnormal, tío Nunca me acuerdo, eh Ahí lo tienes Para graciarte Nunca me acuerdo de esto, tío La funcionalidad del puto mod, ¿sabes? Con lo fácil que es Sigo teniendo un quivel demoníaco que lo voy a dejar en el frigo, eh En el frigo durará bastante, ¿no? En el frigo dura, te lo digo Sí 23 días, o sea Dura un montonazo Así que vamos a... ¿La has crafteado o la crafteo yo? No, 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 la he crafteado, la he crafteado Obis Obis one Kenobis Vale Pues me lo haría encontrar una de estas chetadas, eh Seguro que hemos tirado más de una, tío Es que te ha criado, eh Sí Ha criado, tú Pues es más nivel que el mío, eh 20 niveles más No sé si era nivel 300 o si era mía Sería a lo mejor 290, pues, eh O no No lo sé Bueno, pues llevo montura Pero no, no, o sea No se ve la montura, ¿sabes? Pero, pero algo hará Ahora tendré más defensa y tal Supongo que el ataque será exactamente el mismo Vamos a probarlo, pero vamos Lo que hace es darte más defensa Que te quiten menos vida los dinos ¿De 196.000? ¿Hola? Vale, creo que es porque es elemental, ¿ok? Creo que es porque es elemental Si es porque es elemental Quita 190.000 150.000 Depende, ¿vale? ¿Ves, por ejemplo? Los demoníacos 190.000, eh 198.000 Escucha que igual quito más, eh No lo sé No, 38.000 Depende del dino Pero a los elementales Se les quita doble, ¿no? Sí ¿Qué me parece, tío? A los pájaros elementales y tal Los demoníacos le quitan el doble Y puede ser que a los origin también, eh Puede ser que sea cierto Y como se les quite el doble Entonces es chetada, eh El obis Chetada, chetada, tío Bueno, chicos Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Yo espero que os haya gustado La verdad es que ha sido una pasada O sea, ha sido una pasada total Lo de lobis No hemos podido tamear al Ripper Kinesis Porque no se podía No hemos podido tamear tampoco al A la hiena Porque vaya tela La hiena Lo que hay que darle de kibbles Pero ojo Nos hemos quedado con esto Que, buah Revienta y encima Está súper gracioso, tío Así que nada Lo dejamos por aquí Próximos episodios, chicos Tenemos que tamearnos Un celestial volador Potente Tenemos el argentavis Que sabemos que es potente Y si encontramos un wyven Pues mejor todavía Para probarlo, ¿vale? Y, bueno Tenemos también que matar Al último de los Origins ¿Has metido el token, tú? ¿Del Origins? El token No Bueno, pues ahora lo metes Nos faltaría El wyven Pero, claro Necesitamos el wyven celestial O el argentavis Para velar con el wyven Con el wyven de Origin Para conseguir el último token Que nos queda Y como veis aquí Evidentemente Todos los tokens Que estamos consiguiendo Los estamos consiguiendo dobles Porque los conseguimos Uno yo y otro sin sangre Entonces Vamos a poder invocar Básicamente A este Y a este Al mismo tiempo Menos Bueno, ahí va Hay algunos que solo tenemos Una ficha, ¿eh? No sé por qué El dire vir Lo matamos juntos, ¿no? Origins y rector Eh Igual tienes el token encima O algo Sí, yo tengo aquí El token todavía encima Pues déjalos por ahí Bueno De espino Tenemos uno Pero mata Ah, mira Ahí está Los tienes tú encima Básicamente Ya está Ya tenemos dos de todo ¿Veis que tenemos dos de todo? Y al de algunos seis Diez De argentavis Que salen un montón Pero bueno Solo nos faltaría el wyven Y ya podríamos invocar A los bichos, ¿vale? Así que genial, tío Y bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, reventad el like Apoyar en la tienda de Fortnite Chicos, apoyo un creador Que de verdad Apoya muchísimo Y me hace muy feliz Que me apoyéis Sé que, bueno Pues tenéis mucha gente A la que apoyar Pero si queréis apoyar a este canal Pues os lo agradecería Y van forever en la tienda Así que nada Hasta la próxima Chaito Adiós, besitos Aaaaaah ¡Toma la mía!